Una Voz Sin Fronteras presenta Restaurando las sendas antiguas El Evangelio Eterno Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno para predicarlo a los moradores de la tierra a toda nación, tribu, lengua y pueblo Antes de empezar con la interpretación o el estudio de hoy les invito también para que podamos ponernos de rodillas para tener la oración Amante Padre Celestial Gracias te damos porque en tu infinita misericordia permites una vez más poder abrir tu palabra y viendo la presencia de tu Espíritu para que nos des discernimiento para entenderla y desarrollarla conforme a tu voluntad y que la palabra que va a ser presentada cada y profundamente en cada corazón sincero que te busca y que podamos aceptarla conforme a tu voluntad para la honra y la gloria tuya En el nombre de tu amado Hijo te lo pedimos y te damos las gracias Amén Bien mis hermanos posiblemente algunos de ustedes hayan visto en algún auto la pegatina y hayan leído más o menos si el conductor o el chofer de este auto desaparece es porque Dios sobrevivió ¿verdad que sí? ¿será posible que eso sea una realidad? ¿así podría ser el rapto que dicen ellos que es un rapto secreto? ¿será un rapto secreto? ¿o será una manifestación gloriosa? como nos dice la Sagrada Escritura ¿será este rapto o esa manifestación gloriosa antes de la tribulación o después de la tribulación? la gran mayoría dicen que va a ser antes de la tribulación que la iglesia no va a estar aquí cuando venga la tribulación pregunto entonces ¿para qué viene la tribulación? ¿para qué se deberá la tribulación si supuestamente la iglesia ya no está? ¿no han llegado a pensar amigo y amiga que me escuchan? ¿para qué sirve que venga la tribulación si la iglesia ya no está aquí? ¿acaso la tribulación no es lo que va a definir la salvación de unos y la perdición de otros? ¿acaso nuestro Salvador no fue tribulado? ¿no fue perseguido nuestro Salvador antes de dar su vida? ¿acaso los apóstoles tampoco fueron perseguidos o fueron perseguidos también? fueron perseguidos ¿verdad? ¿y qué pasó con ellos? tuvieron que soportar también la gran tribulación antes de decidir el destino de su vida la gran tribulación la gran tribulación precisamente tiene que venir y va a venir para probar nuestros caracteres para probar nuestra fe para saber si somos leales o no somos leales para saber si en lugar de somos realmente lo que pretendemos decir que somos y la gran tribulación vendrá para saber si usted y yo profesamos la fe que decimos que tenemos que tener o que tenemos lamentablemente se toman unos pasajes de la escritura sacados de su contexto para poder aceptar y enseñar la teoría de un rapto secreto no hay rapto secreto amigo y amiga que me escuchas no hay rapto secreto al contrario de acuerdo a la sagrada escritura habrá una manifestación gloriosa todo lo contrario a un rapto secreto y precisamente como consecuencia de esta gran tribulación en la cual estamos ya comenzando a entrar viendo las señales viendo cómo está la humanidad viendo cómo están los países la política la religión la economía viendo todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor son indicios de que pronto viene la gran tribulación y la gente piensa en ese rapto secreto porque no ha podido llegar a entender que antes de que venga el salvador todos vamos a tener que comparecer delante del tribunal de Yeshua delante del tribunal del juez todo juicio se le da la potestad al hijo del hombre y va a ser el hijo del hombre nuestro mismo creador y quien posteriormente se convirtió en nuestro redentor el que como juez decida la vida de cada uno de nosotros pero no será un juez tirano será un juez totalmente imparcial y actuará de acuerdo a esas leyes que él ha dado a su pueblo para este tiempo del fin y la gran mayoría desprecia las leyes del callador la gran mayoría desprecia la ley moral de los diez mandamientos y eso va a ser la norma de juicio para todos y todos vamos a tener que comparecer delante del tribunal de Cristo delante del tribunal de Yeshua para que en este tribunal en ese juicio se dictamine sentencia de una manera o de otra y el bien que todos hemos sido tremendos pecadores como dice la escritura en nuestra ignorancia hemos sido pecadores y él en nuestra ignorancia nos perdona pero habiendo conocido ya la verdad o teniendo la posibilidad y la oportunidad para buscarla y entenderla si no acepto su voluntad si no le amo y guardo sus mandamientos la sentencia será inevitable la paga del pecado es muerte la gracia del creador como hemos estado desarrollando días atrás es el don inmerecido la nueva oportunidad que el cielo da al pecador para que el pecador pueda sentir dolor por sus pecados sienta deseos de arrepentimiento confiese su pecado reciba poder para ser perdonado y avanzar en este camino de santidad porque el perdón de los pecados no se concede simplemente por decir padre perdona mis pecados no mi querida hermana y hermana que me escuchas el perdón de pecado tiene que ser confesado cuando uno reconoce efectivamente el pecado puntual que hayamos cometido de nada sirve perdona mis pecados eso no alcanza a salir del techo de la casa hay que reconocer cuál es el pecado que hayamos cometido y confesar el pecado puntual en primer lugar al que le hayamos ofendido y en segundo lugar al padre celestial y el perdón no significa simplemente confesar el pecado significa abandonarlo lo dice el sabio Salomón en Proverbios 28 verso 13 el que encubre sus pecados no prosperará mas el que los confiesa y se aparta mas el que los confiesa y abandona el pecado alcanzará misericordia el perdón significa abandono del pecado si el pecado no lo abandonamos el pecado sigue todavía latente en nuestra vida y ese mismo pecado nos llevará a la muerte porque la paga del pecado es muerte porque no ha sido pregonado ese pecado y para aquellos que dicen que la ley o que la gracia ya no es obligatoria guardar la ley en el mismo libro de Proverbios capítulo 28 verso 9 nos dice el que aparta su oído para no oír la ley su oración también es abominable entienden mis queridos hermanos y hermanas han presentado han presentado un evangelio descafeinado nos han presentado un evangelio tan light que como hemos dicho muchas veces hoy todo el mundo dice que es cristiano hoy todo el mundo dice que es cristiano pero cuantos desean obedecer la voz del verdadero pastor en lugar de seguir las voces entre los hombres y como hemos mencionado antes se sacan dos pasajes que no tienen nada que ver con el rapto secreto pero para ellos es la justificación de que hay un rapto secreto y lo llamamos en Mateo capítulo 24 versos 40 y 41 nos dice así la sagrada escritura entonces estarán dos en el campo el uno será tomado y el otro será dejado dos mujeres estarán muriendo en un molino la una será tomada y la otra será dejada ves el rapto secreto habrán dos personas una será tomada y la otra será dejada está diciendo eso literalmente la escritura acaso cuando venga el salvador unos serán tomados y los otros serán dejados acaso cuando le venga no habrá esa resurrección de los justos y que juntamente con los justos vivos serán arrebatados y los otros se quedarán para sufrir la muerte si analizamos bien esos dos pasajes de Matías 24 versos 40 y 41 vemos que se hallan después de la gran tribulación y lo vamos a estar meditando para que podamos entender realmente lo que la sagrada escritura nos refiere veamos en primer lugar Marcos capítulo 13 versos de 9 al 13 Marcos 13 versos 9 al 13 nos dice así la sagrada escritura pero mirad por nosotros mismos porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán y delante de gobernadores y de leyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos y es necesario que el evangelio las buenas nuevas sea predicado antes a todas las naciones sigue diciendo el verso 11 pero cuando os trajeran para entregaros no os preocupéis por lo que habéis de decir ni lo penséis sino lo que os fue dado en aquella hora eso hablad porque no son vosotros los que habláis sino el Espíritu Santo sigue diciendo el verso 12 y el hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán verso 13 y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre mas el que persevere hasta el fin ese será salvo pregunto si hubiera un rapto secreto antes de la gran tribulación entonces donde ponemos todas estas cosas que van a ocurrir si realmente la iglesia fuera raptada antes de la gran tribulación a quienes entregarán a los concilios quienes azotarán en las sinagogas y a quienes serán llevados delante de gobernadores y de reyes a quienes si la iglesia ya fue raptada quien entregará la muerte al padre al hermano al hijo quien si la iglesia ya fue raptada seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre mas el que persevere hasta el fin es que será salvo hay rapto secreto amigo y amiga que me escuchas habrá rapto secreto ya lo que nos dice Lucas capítulo 21 verso 13 la gran tribulación viene y la gran tribulación viene ya precisamente para que se cumplan las buenas nuevas que el salvador dijo en matreo capítulo 24 verso 14 y será predicado este evangelio del reino será predicado estas buenas nuevas del reino para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá al fin Lucas capítulo capítulo 21 verso 13 dice y esto los que padezcan la gran tribulación los que sean llevados ante gobernadores ante concilios los que sean perseguidos por el padre por la madre por el hijo por el hermano por la hermana por la suegra por el suegro los que sufran esta tribulación dice Lucas capítulo 21 verso 13 y esto os será ocasión para dar testimonio testimonio de que testimonio de nuestra fe amigos y amigas que me escuchan testimonio de nuestra fe acaso no murieron los apóstoles y cuando murieron tuvieron que pasar por la gran tribulación preparada también para ellos para ver si soportaban la fe o no la soportaban y claudicaban y nos dice la historia que algunos de ellos fueron aserrados vivos aserrados vivos y Isaías fue también aserrado vivo como se atreven a algunos decir que habrá un rapto secreto y que será precisamente antes de la gran tribulación cuando la gran tribulación debe de venir para probar nuestra fe y aquellos que puedan vencer la gran tribulación por medio de la fe puesta en el galante que es nuestro salvador y puedan soportar esa tribulación será para dar testimonio de la fe por medio de Yeshua nuestro amante salvador viene hermanos viene viene la gran tribulación pero el gran flautista engaña al mundo entero no hay ley que guardar no hay sagrado que guardar estamos bajo la gracia no va a haber tribulación la iglesia va a ser rapada antes y el gran flautista usando a sus agentes terrenales está engañando al mundo entero cumpliéndose Apocalipsis capítulo 12 verso 9 y volviendo a esta gran tribulación que se nos viene ya abrimos el Evangelio de Mateo capítulo 24 y a partir del verso 20 nos dice lo siguiente Mateo capítulo 24 verso 20 orad pues que vuestra huida es decir cuando venga la tribulación vuestra huida saliendo de las ciudades en busca de los campos para poder alejarnos de esa tribulación de esa persecución orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo no si el sábado fue aburrido si el sábado ya no hay que guardarlo en las señales antes del fin en palabras que conoció el mismo salvador dijo orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo estará vigente la ley hermanos estará vigente el sábado todavía las señales del fin estará vigente el sábado todavía cuando venga la gran tribulación por supuesto que sí el problema es que vas a hacer con tu vida guardando un día espullo guardando un día que instituyó la iglesia católica apostólica romana y que los agentes de esa atrás siguen apoyando haciéndole la imagen a la bestia a guardar el domingo y a decirte no hay ley que guardar el sábado fue abrido orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo Mateo 24 20 y el día 21 y el verso 21 dice porque habrá entonces gran tribulación cuando ha habido desde el principio del mundo del mundo hasta ahora ni la habrá Daniel capítulo 12 verso 1 me dice algo también muy importante Daniel 12 1 dice en aquel tiempo se levantará Miguel Miguel significa uno igual a Elohim el gran el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo todos los que se hayan escritos en el libro gran tribulación tiempo de angustia cual nunca fue y después de esto vendrá la liberación vendrá la victoria para unos o la derrota para otros sigo leyendo Mateo capítulo 24 verso 22 y si aquellos días no fuesen acordados nadie sería salvo aquí no está diciendo nada con un rapto secreto está diciendo el labio del mismo salvador que si aquellos días de la gran tribulación que va a venir no fuesen acordados nadie sería salvo mas por causa de los escogidos aquellos días serán acordados y nos advierte en esa gran tribulación que va a venir nos advierte para que no caigamos en el error para que no seamos engañados nos dice el verso 23 entonces si alguno digere mirad aquí está el Mesías o mirad ahí está no lo creáis y yo le voy a entender cómo va a venir el salvador para que no pueda ser engañado y lo vamos a estudiar ahora en este tema para que podamos entender perfectamente cómo será la segunda venida del redentor del mundo muchos esperan que cuando venga el salvador ponga los pies en la tierra pero la Biblia no me dice la Biblia me dice si alguno digere mirad aquí está el Mesías mirad hasta allá dicen no lo creáis porque se levantarán falsos Mesías y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tanto manera que engañarán si fuere posible aún a los mismos escogidos la gente espera que el salvador cuando venga pisa la tierra y el que pisará la tierra será el anti Mesías haciéndose pasar por el Mesías precisamente para engañar si fuese posible aún a los mismos escogidos ya lo he dicho antes dice el verso 25 verso 26 así que si os dijeren mirad está en el desierto no salgáis o mirad está en los apuyentos no creáis ahora pregunto hablar del rato secreto o manifestación gloriosa habrá un rato secreto o habrá una manifestación gloriosa no hay rato secreto amigo y amigo toda la escritura me habla de una manifestación gloriosa él no viene solo él no viene con todos los ángeles tocando trompeta y nos vamos a estar desminuzando ahora para que el que tenga oído para oír oiga lo que el espíritu dice a las iglesias no dice así la sagrada escritura siguiendo en esa interpretación literal bíblica de las señales antes del fin verso 27 de Mateo 24 porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente así será también la venida del hijo del hombre después de la gran tribulación como hemos leído después no antes después de la gran tribulación porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente así será también la venida del hijo del hombre el relámpago es secreto o es visible visible el relámpago se ve yo recuerdo que tiempos atrás hace años veníamos regresando a casa en la gente en el auto y veíamos desde a fondo a kilómetros bajando de cerro policía por allá por las montañas de Santa de Garbe como la tormenta de Hanna se veía y los relámpagos se veían así será la venida del hijo del hombre en forma literal en forma visible pues como relámpago que está desde los dientes y se muestra hasta el occidente así será también la venida del hijo del hombre sigue diciendo el verso 29 e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días no está diciendo que será antes de la tribulación e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas ¿qué pasará entonces? ¿qué sucederá después de esa gran tribulación? ¿qué pasará después de ese tiempo de angustia cuando nunca fue que hemos también comentado de Daniel capítulo 12 verso 1 ¿qué pasará después de esa tribulación de aquellos días? unas señales en los cielos y el verso 30 nos dice entonces aparecerá la señal del hijo del hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al hijo del hombre viniendo sobre las tribus del cielo con poder y grande pregunto ¿quiénes son esos que lamentarán todas las tribus de la tierra? ¿quiénes serán esos que cuando vean la señal del hijo del hombre del cielo lamentarán todas las tribus de la tierra ¿quiénes son? los que están confiando en un rapto secreto aquellos que siguen diciendo no hay ley que guardar eso fue para los judíos la ley fue abolida el sábado ya no hay que guardarlo ahora guardamos el domingo recordando la resurrección del salvador mentira lamentablemente se darán cuenta de que están totalmente perdidos y no me gustaría estar en el pellejo de ningún pastor ni en el pellejo de ninguna pastora ni de nadie que diga que la gracia es el don para que Dios siga pecando o violando los mandamientos porque ya soy salvo por gracia viene viene la gran tribulación y la gran tribulación será para definir tu carácter para definir mi carácter y para definir quien se va a salvar y quien se va a perder y repito el verso 30 llamativo 24 entonces aparecerá la señal del hijo del hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al hijo del hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria rato secreto o manifestación gloriosa viene como un relámpago sobre las nubes de los cielos con poder y gran gloria como un relámpago con todos los ángeles y saben una cosa ya lo que nos dice Apocalipsis capítulo 1 verso 7 Apocalipsis capítulo 1 verso 7 nos dice y todo ojo le da oh mi querido hermano y hermana que me escuchas no hay rato secreto después de la gran tribulación de estos tiempos del fin Juan el discípulo amado recibe la revelación del Apocalipsis y dice en el capítulo 1 verso 7 he aquí que viene con las nubes y todo ojo le da todo ojo no lo van a ver unos solamente como dice una secta no los ojos de la fe el salvador ya vino no dice hay aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron y todos los minajes de la tierra harán lamentación por él sí amén él va a venir con todo su poder con toda su gloria en las nubes y todo ojo terrenal no va a ver y los que le traspasaron ahí se cumplían las palabras de aquellos que forzaron a Pilato a dar muerte al salvador ellos van a ser resucitados para ver de venir en gloria y majestad y volverán a sufrir la muerte y nos sigue diciendo y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él sí amén pregunto ¿quiénes serán esos linajes de la tierra que harán lamentación por él? ¿tienes todos aquellos desobedientes todos aquellos mentirosos todos aquellos engañadores que dicen no hay ley que guardar no hay sábado que guardar al diablo con la ley somos salvos por gracia Apocalipsis capítulo 21 verso 7 nos dice el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su elojín y él será mi hijo verso 8 pero los los cobardes e incrédulos los abominados y homicida los fornicarios y asiceros los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el agua que arde con fuego y azufre que es la muerte segunda ¿quiénes son los que van a recibir la muerte segunda? ¿quiénes? los cobardes los que tienen miedo de enfrentarse con la realidad los que tienen miedo de salir del lugar donde están sabiendo que están pero por cobardía no toman la decisión los incrédulos los que viendo no creen los abominados y homicidas los fornicarios los hechiceros los idólatras idólatras no solamente es adorar imágenes uno puede ser idólatra adorando a un pastor adorando a una iglesia lo que me diga el pastor lo que diga mi iglesia eso es lo que voy a hacer lo que me diga fulanito eso es lo que voy a hacer eso es idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el agua que arde con fuego lo que voy a sufrir es la muerte segunda te das cuenta mi querido hermano y hermana que me escuchas la realidad de lo que hallamos en la escritura viene como un relámpago viene acompañado de los ángeles tocando trompeta todo ojo le da y después dice que van a suceder también otras cosas más veamos 1 Corintios capítulo 15 versos 50 a 56 1 Corintios capítulo 15 versos 50 a 56 pero esto digo hermanos que la carne la carne mortal la carne pecaminosa la carne que tenemos y la sangre que tenemos ahora no pueden heredar el reino del fin ni la corrupción hereda la incorrupción y nos sigue diciendo he aquí os digo un misterio no todos dormimos pero todos seremos transformados y escuche bien lo que va a ser transformado no está hablando de calácter no está hablando de transformación del carácter nos sigue diciendo el verso 52 en un momento en una brilla de ojos a la final trompeta porque se va a tocar la trompeta los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados verso 53 porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad aquí está haciendo referencia a la carne a nuestro cuerpo pecaminoso inmortal debemos ser transformados para que al ser transformados podamos ver la gloria que va a venir en la rube de los cielos porque si no somos transformados nuestro propio carácter nuestro propio pecado la maldad que hay en nosotros moriríamos con el resplandor de su venida por eso es importante estar preparados para que cuando venga ese evento habiendo sido antes tremendos pecadores al haber aceptado la gracia el don inmerecido que el padre por medio de su hijo nos da a nosotros para que podamos ser vencedores al obedecerle por amor al guardar sus mandamientos por amor seamos entonces transformados de ese cuerpo corruptible en un cuerpo incorruptible de ese cuerpo mortal se usa de un cuerpo inmortal para poder recibir al salvador cuando venga en las nubes de los cielos y cuando esa transformación de mi cuerpo mortal sea transformado en cuerpo inmortal dice Pablo en el verso 54 de 1 de corintios capítulo 15 entonces se cumplirá la palabra que está escrita sorbida es la muerte en victoria donde está en muerte tu aguijón donde es el sepulcro tu victoria ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley ¿cuál es el aguijón del pecado? la muerte la paga del pecado es muerte por medio de la ley yo reconozco cuáles son aquellos pecados que estoy infligiendo y esa ley si la acepto por amor a aquel que dio su vida por mí cuando yo veo que en la ley refleja los errores que estoy cometiendo si le amo debo guardar sus mandamientos si me amas guarda mis mandamientos pero bueno dirán no la ley no me salva por supuesto que no la ley no nos puede salvar la ley nos condena porque la ley no fue dada para el obediente sino para transgresor y la ley me condena pero si a través de esa ley el padre por medio del hijo me acepta ese sacrificio esa prueba de amor guardando sus mandamientos entonces ya no estoy bajo la sentencia de la ley si lo estoy ahora viviendo por la gracia porque la ley me da la evidencia de que estoy pecando y si sigo pecando al violar cualquiera de los mandamientos que el creador ha dado lo que dice que la paga del pecado es muerte ¿entiendes mi querido hermano y hermana? sigue diciendo el verso 25 55 y 56 ¿dónde está o muerte tu aguijón? ¿dónde sepulcro tu victoria? ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley antes de que venga el salvador repito y recalco debido a la importancia vendrá como un relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente vendrá con la gloria del Padre con su propia gloria con todos los ángeles tocando trompeta los muertos van a ser transformados los vivos justos los vivos que lo esperan los obedientes no los obedientes los obedientes serán transformados de este cuerpo mortal en inmortal para poder contemplar la gloria que viene en las nubes de los cielos y no nos pase como la experiencia de aquellos guardias que guardaban la tumba de José de Alimatía donde había sido puesto el Redentor del mundo ¿lo recuerdan? ¿qué pasó con aquella guardia de aquella noche? ¿qué pasó? no sabemos la cantidad de agentes de guardias que estaban custodiando el sepulcro de José de Alimatía donde estaba el cuerpo sin vida de nuestro amante Salvador pero ¿qué pasó cuando vino un ángel? ¿qué pasó? con solo un ángel con la gloria de un solo ángel la guardia quedó muerta quedó como muerta solamente a ver la gloria de un solo ángel ¿qué será cuando venga el Salvador con toda su gloria acompañado de la gloria del Padre con todos los ángeles tocando trompeta ¿qué pasará hermana y hermana? veamos 1 Tessalonicenses capítulo 4 versos 16 y 17 1 Tessalonicenses capítulo 4 versos 16 y 17 porque Yahshua misma con voz de mando con voz de arcángel y con trompeta de Elohim descenderá del cielo y los muertos en Yahshua resucitarán primero ¿puede haber un rapto secreto antes de que esto ocurra? ¿habrá un rapto secreto cuando hemos visto que ninguna de esas cosas van a suceder antes de la gran tribulación sino que va a ser todo después de la gran tribulación con trompeta de Elohim descenderá del cielo y los muertos en Yahshua resucitarán primero y que dice a continuación verso 17 luego nosotros los que vivimos los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir a Yahshua en el aire y así estaremos siempre con él ¿tocará la tierra cuando venga el Salvador? ¿tocará la tierra? no hermano el Salvador no tocará la tierra en su segunda venida dice que los justos juntamente con aquellos que hayan resucitado justos también seremos arrebatados seremos sacados de la tierra juntamente con ellos en las nubes para recibir a Yahshua en el aire y así estaremos siempre con él ¿quieren tocar a la tierra antes de la segunda venida del Salvador? el anti-mesías lo hará para engañar a todos aquellos que puedan hay muchos que están esperando que el Salvador cuando viene va a tocar la tierra cuando esto suceda se van a apostar a los anti-mesías pensando que es el verdadero mesías van a adorar a él para ser engañados ¿entienden hermanos? no hay rapto secreto no hay un rapto antes de la gran tribulación la gran tribulación tiene que venir primero para probar nuestra fe y debemos ser llevados ante gobernadores ante jueces ante jueces ante concilios perseguidos el padre con el hijo el hijo con la madre como dice la escritura para probar nuestra fe y el sábado el día de reposo está vigente todavía en este tiempo del fin porque el mismo salvado dijo orad pues que vuestra huida no sea ni en invierno ni en día de reposo Mateo 24 verso 20 ¿entienden hermanos? hay evidencias de que el salvador viene con poder y gloria no hay rapto secreto amigo y amiga que me escuchas no hay ni siquiera un rapto antes de la tribulación ni mucho menos no lo hay sal de estos engaños sal de estos engaños que te llevan directamente a la muerte definitiva y eterna escapa por tu vida como dijo el ángel a Dios escapa por tu vida escapa por tu vida si estás en lugares donde no se está predicando la verdad escapa por tu vida de todas esas congregaciones que dicen la ley fue aburrida el sábado fue clavado a la cruz guardamos el domingo enseñar de adoración recordando la resurrección del salvador escapa por tu vida saliendo de esas iglesias donde están enseñando que hay un rapto secreto escapa por tu vida de esas iglesias que dicen que el rapto va a ser antes de la gran tribulación escapa por tu vida amigo y amiga que me escuchas escapa por tu vida y concluyo leyendo Tito capítulo 2 versos 11 al 15 Tito 2 versos 11 al 15 después de la gran tribulación después de ese tiempo de angustia cual nunca fue Mateo 24 y Daniel 12 1 después de todo eso nos dice Pablo a Tito y a ti y a mi porque la gracia de Elohim se ha manifestado para salvación a todos los hombres verso 12 enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este mundo sobria justa y piadosamente ¿es eso lo que están enseñando las iglesias? ¿es eso lo que están enseñando las iglesias? ¿que renunciemos a la impiedad? ¿que renunciemos a los deseos mundanos? ¿están enseñando eso? Pablo nos exhorta enseñándonos que renunciando a la impiedad y la impiedad es todo aquello que tiene que ver con la impiedad deseos pecaminosos deseos carnales amando del mundo todo lo que tiene que ver con la realidad de la parte espiritual que debiéramos vivir renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este mundo sobria justa y piadosamente ¿que nos dice el verso 13? ¿que nos dice el verso 13? de Tito capítulo 2 aguardando la esperanza bienaventurada aguardando la esperanza dichosa aguardando la esperanza gozosa y la manifestación gloriosa de nuestro grande dojín y de nuestro salvador que asúa el Mesías aquí lo dice el verso secreto hermano y hermana dice manifestación gloriosa aguardando la esperanza bienaventurada aguardando la esperanza gloriosa aguardando la esperanza gozosa y la manifestación gloriosa de nuestro gran elogín y de nuestro salvador y a su el Mesías verso 14 quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buena sola ¿cuál es el pueblo que el ojín por medio de su hijo está preparando? un pueblo propio diferente a los del mundo un pueblo celoso de buenas obras celoso de buenas obras no para seguir con el viejo hombre que antes teníamos no para redimirnos de toda iniquidad y para purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras y concluyo con el verso 15 esto habla exhorta y reprende con toda autoridad nadie que menosprede es evidente amigo y amiga que me escucha que el gran flautista el angi engañador que engañó en el cielo a la tercera parte de los ángeles que habían en el cielo y que posteriormente engañó a Eva siendo seres perfectos donde no había pecado en ellos los engañó hoy según Apocalipsis capítulo 12 verso 9 está engañando al mundo entero no permitas que te sigan engañando no permitas que nadie te tome el lugar que tienes para ti para estar entre los redeñidos no permitas que nadie te pueda engañar para ello haz un hábito en tu vida ahora estudia la Biblia pida a nuestro Padre Celestial que te dé sabiduría para entenderla y pon en práctica lo que vas aprendiendo para salir de tantos engaños y puedas formar parte de lo remanente es mi deseo y oración para cada uno de nosotros concluye la reflexión con una oración gracias Padre Celestial porque una vez más en tu palabra hallamos tu inmenso amor y misericordia para con este mundo pecador pedimos Padre que tu espíritu tu ruas siga sensibilizando nuestros corazones que podamos sentir deseos de estudiar tu palabra deseos de conocerte y sobre todo deseos de poner en práctica las enseñanzas que hallamos en ella para salir de tantos engaños y poder formar parte de tu pueblo de ese remanente que te ama y guarda tus mandamientos de ese remanente que se prepara para ese encuentro contigo en el nombre de tu hijo amado te lo pedimos y te damos las gracias amén una voz sin fronteras presentó restaurando las sendas antiguas el evangelio eterno vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra a toda nación tribu lengua y pueblo